Continuamos con la información que destacó desde los departamentos. Fallece el compositor y músico quetzalteco Carlos Eduardo Queme, creador de más de 300 piezas musicales. El compositor y músico quetzalteco Carlos Eduardo Queme Soch falleció en la ciudad de Quetzaltenango. Lamentablemente en los últimos años vivió condiciones muy limitadas y totalmente olvidado por sus colegas. En su trayectoria musical ejecutó la marimba en varios grupos musicales y fue creador de más de 300 piezas musicales, entre ellas marchas y zones. Días atrás, con motivo del Bicentenario, le fue entregado un reconocimiento como personaje distinguido de Quetzaltenango. Importante mencionar que días antes de su muerte, la hermandad de Jesús Nazareno de San Juan de Dios se hizo cargo de sus atenciones en el hospital. Pero lamentablemente ya no se recuperó, situación por la que falleció por una enfermedad que ya le venía afectando. Sus restos fueron enterrados en el cementerio general de Quetzaltenango.